Desde que hemos venido de Siberia, de Rusia, hemos parado de actos, de homenajes al equipo, a la ciudad, porque la ciudad de Xochitl como tal, y realmente ha sido una pasada. Una pasada porque vivir lo que hemos vivido, ganar una Copa de Europa, con lo difícil que es, con presupuestos enormes, presupuestos de 16 y 20 millones de euros, en un cabellón con 8.000 personas a favor del equipo local, y que además en España nunca hacía la utilidad, se había ganado el 92 o el 93, y todos los medios como se han volcado después, en el recibimiento en Barajas, en el Consejo Superior de Deportes, en todos los sitios, no esperábamos que tuviera este eco, en Castilla y León sí, pero a nivel estatal ha sido brutal, y las chicas se lo han ganado, lo han trabajado, y ellas son las verdaderas artistas de este gran éxito.